Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cada Día Trae Su Propio Afán. Vamos a estar conversando hoy acerca de las decisiones. Decisiones, todo cuesta. Acerca de esos momentos en donde decimos, lo hago, no lo hago, me equivoco, no me equivoco. Tengo un problema. Bueno, tengo dos problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. Voy a cometer un error, qué va a pasar, esto, lo otro. Hay veces en que estamos navegando en esas decisiones, ¿verdad? Wilson, ¿dónde estás? Wilson. ¿Verdad, qué dice la Biblia? La Biblia dice en Santiago 1.8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que si un día amaneces con una decisión de un emprendimiento, con una decisión de un noviazgo, con una decisión de una relación, con una decisión de un trabajo, con una decisión de algo, y al día siguiente dices, ¿sabes qué? Mejor no... ¿Para qué te digo que no sirve? Desánimos siempre van a haber. Me da pereza. No, hombre, le encontré que la uña la tiene más corta que la otra. No, hombre, ese emprendimiento es muy difícil. No, hombre, esto que lo otro... ¡Arrepiénteme! Dificultades, oposiciones, barreras, cosas que te van a de verdad decir y a impedir a lo que Dios tiene para ti o a esa decisión que tienes que tomar por tu futuro, siempre van a haber obstáculos. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para poder que logres que una decisión sea correcta, que una decisión sea apoyada por Dios, mantente firme, hay que seguir... Yo creo mis propias opciones. Hay que seguir andando, hay que seguir dándole. Y Dios muchas veces va a respaldar y va a poner el querer como el hacer en tu vida y en tus decisiones. Muchas veces, si son errores, vamos a aprender lecciones. Por supuesto, hazlo bajo la guianza de Dios. Y con esto estoy hablando de que no vayas a tomar decisiones, por supuesto, que vayan en contra de lo que Dios nos dice. Creo que eso es obvio. Pero en el camino de la vida, aún y si cometemos errores, vamos a poder con el tiempo ganar humildad. Eso es parte de crecer, Timmy. Hay muchas veces que cuando veo a alguien comenzar un emprendimiento, cuando veo a alguien comenzar con otro, siento mucha empatía, siento cariño, siento amor, siento... De verdad le digo, no cometas este error, no cometas el otro. Pero la realidad es que para poder aprender muchas veces en cualquier área de la vida, hay que tomar la decisión y poco a poco vamos aprendiendo y vamos ganando humildad y vamos ganando de verdad experiencias que nos ayudarán a entender el propósito de Dios y el destino para el cual Dios nos creó. Les mando un abrazo. Atrévete hoy a hacer eso que Dios te pidió, eso que Dios te llamó, eso que Dios te formó, eso que Dios te ha dicho y que tú sabes qué es. Atrévete hoy sin miedo, dale seguimiento, continúa por ese sueño, Dios está contigo. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil